...minutos, sin duda fue el hombre que sostuvo al equipo durante muchos minutos. Jompar, balón para Golding, la apretación de Golding, salta todo el mundo al tapón del australiano, la primera canasta para... Balón para Jelovac, con Jompar, Golding en el triple, triple de Kylis Golding. Lo celebran los aficionados aragoneses, 8 puntos en 3 minutos. Uli Villar, tiros para Jompar, tiro para Jompar, anota, falta creo. Recibe Jompar, más uno el Kai Zaragoza, bien para Katic, 2 más uno, la falta de Zerbi, 2 puntos para el serbio que irá a la línea de libres. De momento, vence por 4 París ante Bono, 8-4 en el arranque del choque. Están empezando con el... Con el Cádiz central, Jelovac va Jompar, pero no se atreve el pase para el serbio. Ahora sí que encuentra su compatriota, 2 de Katic. Y de nuevo conexión con Jompar, que como comentamos, está empezando a entender a la perfección con él. Con Jompar, el gancho de Norell, no va, el rebote lo pelea Norell, se lo queda Jompar, recibe de nuevo el holandés, 2 de Heng para poner al Kai de nuevo, más uno. A nota de Laval, no se le puede dar un metro, quiere correr el Kai Zaragoza, lo hace Heng, cuarto punto con 6 a 20-17. Recibe Jompar, viene a pedir a Golding, Robinson, se va hacia adentro Robinson, buena canasta. Yo creo que el dato más significativo de esta primera parte son las 6 asistencias que ha repartido Pedro Jompar. Un dato absolutamente espectacular. Balón para Jompar. Encuentra bien a Cádiz. Saca el gancho Cádiz, Canastón del serbio, su octavo punto. Hay que ayudarle. Muy bien. Recibe Cádiz, al galejado, 5 segundos. Balón fuera para Jompar, el triple de Jompar. Jompar, triple de Pedro Jompar, que le da al Kai Zaragoza a su máxima renta, 3-7-4-3. Yo de Ida que hizo 8 de 9 en tiros de campo. El lanzamiento de Jelovac, la primera canasta del serbio. Nos cumpliremos los 7 minutos de este, los 3 minutos, perdón, de este cuarto. Se va Jompar hacia adentro, de espaldas para Cádiz. Vale, 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 vale. Qué pase de Jompar. El pase espectacular de Jompar, que ya hizo uno parecido el otro día en el pabellón. Príncipe Felipe frente a Bradoiro. Ahí lo vamos a ver. Como sabe que se queda atrás, espectacular. Qué recurso. El tapón ilegal de Zerbi porque estaba bajando dos nuevos puntos más para el conjunto. Está en zona el conjunto italiano. Goldin, Jompar. Balón para Pera Tomás. Está en zona de ajustes. Recibe Cádiz. Dos de Rorrasco Cádiz. Sus italianos a base de lanzamiento de 6.75. Sigue esa zona de ajustes. Uno por encima París nada más. Ahora uno arriba para Cádiz. Otro dos más de Cádiz. Otra asistencia de Jompar. Y van 10 con Jompar y Cádiz. Que tan buen resultado le ha dado ese triple tiene que ser de Pedro Jompar. Jompar. Triple de Pedro Jompar. 6-5-7-1. Más. Necesitaría ganar al Bross pero no tenía que esperar ningún otro resultado. Eso siempre será una buena noticia de cada última jornada. Qué bien el pasillo que le hace Cádiz a Jompar. Para colocar el nuevo al conjunto oragonés por delante. Más que de allí. Jompar. Viene al bloqueo Cádiz. Goldin. Defendió por Delaval. El lanzamiento de Goldin. Madre mía. Qué canastón de Chris Goldin. Qué bien para Jelovac. Vale la canasta. Tocó en el tablero. Dos más del CAI Zaragoza. Son seis. Recibe Jompar. Taque largo tal vez del CAI Zaragoza. Balón en la esquina para Goldin. Sí. Aquí vence el CAI por cinco puntos. Anota el primero Jompar. Más seis. Anota los dos. La canasta de Angelo. Que nos señalan. Balón para Landry. Jompar. El lanzamiento de Robinson. Para matar el partido. Siete. Seis. Bon. La canasta que no va. El rebote. Se lo queda. Se lo queda Jompar. Dice los olijados que no hay falta. Hay que meterla. Balón para Robinson. La canasta de Robinson. Ganó el CAI Zaragoza. 76-87. Más once. Buen partido. Jesús del CAI Zaragoza. El partido. Bueno. ¿Qué? Bueno.